La verdad que acabamos de firmar un convenio con el Ministerio de Educación. Ustedes saben que nosotros tenemos los jardines, que son los centros de convivencia barrial en todos los barrios de Rosario, y habiendo puesto como obligatorio el Jardín de Cuatro, ya que esos niños estaban en nuestros jardines, estamos compartiendo el lugar. Los docentes obviamente los pone el Ministerio de Educación y compartimos dos salitas acá del Jardín de Cuatro y la municipalidad jerarquiza con tres salitas el Jardín de Tres y de Dos. ¿Esto se replica en otros barrios de la ciudad? Así es, donde tenemos espacio vamos a articular esta posibilidad para que el Ministerio pueda cumplir el objetivo de tener a los niños de cuatro años incluidos y nosotros jerarquizar los más chiquititos para que después puedan incluirse en el sistema educativo.